El alcalde en funciones Carlos González ha anunciado que esta mañana han comenzado las obras de reparación de daños y colocación de pasarelas en el sendero del pantano. Estas obras se realizarán finalmente con la colaboración de las concejalías de mantenimiento, medioambiente y urbanismo. Carlos González ha señalado que los daños se produjeron durante las fuertes lluvias de Semana Santa, que alteraron el circuito y produjeron que dos pasarelas se desplazaran de su sitio. González ha explicado que la intensidad de estas lluvias también ha ampliado la anchura del río, por lo que una de las pasarelas ha tenido que ampliarse. El alcalde en funciones ha asegurado que, en cualquier caso, dentro de diez días estarán completamente finalizadas las actuaciones. Carlos González también ha querido recordar que el sendero del pantano se encuentra en el cauce del río y que siempre que se produzcan lluvias como estas, el sendero será sensible a las mismas. En cualquier caso, se va a restablecer totalmente la normalidad en los próximos días y todos los ilicitanos que disfrutan de este sendero, de este agradable sendero, podrán volver a hacerlo con la más absoluta normalidad.